Nosotros somos Supervisora Comercial de Eta Fashion y me cuenta que ahí está el regalo ideal para mamá. Bienvenida, qué gusto, Erika, que estés nuevamente con nosotros. Gracias, nena. Una vez más por permitir estar aquí con ustedes y comentarles de que Eta Fashion celebra y conmemora en esta fecha tan especial el Día de las Madres. No hay un prototipo ideal de ser una mamá perfecta, pero sí somos 100% reales. Exacto. Cariñosas, amorosas, que están pendientes de todos los detalles que a veces se nos pasa por alto. A nosotros que somos... Aplausos, estamos listos acá, señores y señores, llega lo que tanto estaban esperando el día de hoy. Estamos listos, contentos de poder llegarles a todos ustedes esta muestra de lo que tenemos, de lo que hacemos. Y el día de hoy se viene una artista extraordinaria que van a conocer más adelante. El día de hoy en el centro del mundo, aquí en la ciudad de Guayaquil, estamos listos para llevar y para vivir. Este programa extraordinario, en este segmento fantástico, la estrella de la mañana. ¡Fuera de la Blase! Eso es, estamos listos, estamos listos para presentar al jurado. Acá es una artista extraordinaria que tenemos que presentar el día de hoy, de talla internacional. Pero antes quiero saludar al jurado que va a estar calificando. Todos los días viernes vamos a estar listos, cada uno de los integrantes de este programa, para llevarles a todos ustedes los dotes, la capacidad histriónica que tienen cada uno. Pero tendrán que ser calificados por los expertos. Y no hay, obviamente, más que ellos para decir quién es y qué realidad da todo de sí. Y para eso tenemos acá, que se escuche el aplauso. El día de hoy es una extraordinaria artista, cantautora, cantante. Ella también, emprendedora, tiene también absolutamente todos los detalles, animadora, conductora y demás. ¡Fuerte el aplauso, señoras y señores! El día de hoy es para... ¡Mai Elson! Muchas gracias, buenos días a todos, buenos días a las amas de casa. Estoy súper ansiosa porque esta presentación que viene y que vamos a ver el día de hoy, viene caracterizada por una mujer que le encanta, mira, todos los detalles, una mujer súper dedicada. Me encanta lo que va a ser el día de hoy y vamos a ver si es positivo o es carita triste. Muy bien, perfecto. Ahí está, perfecto. Oye, entonces, ¿cuáles serán o cuáles deben ser los atributos, las fortalezas que debe tener un artista para poderlo calificar como se merece, mi querida Mayesta? Bueno, realmente, la disciplina es una de las grandes fortalezas que debe tener toda persona, al menos cuando vas a hacer este tipo de caracterizaciones. Luan, vamos a ver, lo veo por ella Luan. Vamos a ver qué pasa con Luan. ¿Se aporta o no aporta? Bueno, eso es importantísimo. Un aplauso para Mayense que hoy esté hoy de verde. Imagínense cómo será de maduro. Oye, yo tengo miedo. ¿Tiene miedo de qué? Porque la maldad en persona ha venido hoy día. ¿Qué vamos a hacer hoy día? ¿Qué va a pasar? Yo sí tengo miedo, la verdad. ¿Tiene miedo o no? Sentada aquí, ya tengo miedo. No, no se preocupe. Vamos a hacer un abrazo más uno para que se me quiera Mayense. Un besote inmenso. Agárralo ahí. Eso es, muy bien. Perfecto. Vamos a seguir acá con este extraordinario artista impresionante. El despliegue, la carrera, la trayectoria que tiene este maestro, señoras y señores. Baila como los dioses y tiene una capacidad histriónica para mostrar absolutamente todo. Señoras y señores, para ustedes y por ustedes, un aplauso para el maestro Freddy Río de Reina. Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenos días a todas las madres que están viendo el feliz Día de la Madre. Me siento súper contento de estar aquí una vez más. Gracias por la invitación. Y aquí como que ya han amarrado porque ella está que alaba a la participante. Bueno, yo he venido machetero hoy día. No me caso con nadie. Yo realmente siempre digo que ella siempre ha demostrado ser bastante disciplinada y le gusta lo que hace, lo hace súper bien. O sea, pero obviamente, ¿no? O sea, ok. Y hay algunas pañitas por ahí. O sea, no sé qué, no sé. Yo te invito a mis carnes, no te preocupes. Ya, ok. Me regalas una. O sea, machetero. Muy bien, Freddy, entonces, viene con el machete afilado. Machete. Doble filo. Todo, todo, todo. La lengua también. Muy bien, perfecto. A ver, a ver, la lengua. A ver, la lengua, la lengua. Eso. Muy bien, señoras y señores. 10 y 36. Estamos listos para presentar a nuestra audita el día de hoy. Pero antes, tenemos... Usted puede venir un ratito, si me puede acompañar. También fuerte el aplauso para Emiliana Valdez. ¡Oh! Oiga, ya podemos saber a quién va a interpretar. Todavía no lo podemos saber. Susa, me tiene sufriendo con eso. Yo, la verdad, llegué de Galápagos y llegué con esa noticia. Y Fanny Lu, te quedaría espectacular. Oiga, yo le comento algo. Ya con todo este despliegue estamos perdiendo. Ahí tengo recomendaciones de Valdez. ¿Qué me dice Fanny Lu? Fanny Lu, te quedaría súper bien. Fanny Lu. Yo la entreviste. ¿Qué me dice? Fanny Lu. Bueno, ¿qué nos tienes? ¿Qué nos tienes? Cuéntame. Te cuento que fui a la casa de la Gaby. Ya. Estuvo con todo el elenco, con todo el cuerpo de baile, con todo su show ahí practicando. Y es que lo que tiene es, pero yo no quiero contarles mucho. Es candela pura. Es candela pura. ¡Losión! Pero sí, estaba lloviendo. Ella estaba con... ¿Estabas viendo tú? No, estaba... Ah, estaba lloviendo. Estaba lloviendo la lluvia. Estaba con lesiones. Ella está pobrecita casi que en cama. Pero bueno, no les cuento mucho. Mejor veamos el tras cámara. Ahí están todos los detalles. En tres, dos, uno. ¡Vámonos! Amigos televidentes, ya estamos aquí, donde Gaby, que nos citó. Pero yo veo por aquí pura hamburguesa, ¿no? Yo no sé si está bien como me citó o no. Veo puro JP Burger por acá. Veo todos los maduros, los verdes por acá. ¡Uy! Personal de JP Burger. ¿Usted es excelente? Excelente, no. ¿Quién es excelente? Carla. No está, todavía no llega. Ahora, la pregunta. La pregunta del millón. ¿Dónde está Gaby? Por acá las llevo. Perdizo, aquí está Gaby. Chicas, ¿han visto a Gaby? Sí. ¿Por allá? Vamos, vamos, vamos. Uy, ahí está Gaby, ahí está Gaby. A ver, véngase por acá, véngase por acá. ¡Gaby! Gaby, a ver, cuéntame, ya ensayando a pocos días, ¿desde cuándo es la práctica? Ya, hermana, esto tiene dos días nada más, me he sacado el aire. Mira, llueve, truena y relampague con el maquillaje chorreado, igual hay que ensayar. Déjame decirte, Emiliana, quiero que te prepares, porque yo empiezo mi reto, pero ahí te toca a ti, le toca a la nena, le toca también a Isaac, porque José Luis era el animador de este evento. A ver, 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 a ver ¿A quién le dedica este show? A mi marido. ¡Eso! Bueno, y a los autorianos que van a estar ahí prendidos en la señal de RTS. ¡Están pendientes! ¡Ya se vienen! ¡Vamos, vamos, vamos, chicas, ensayamos! Muy bien, señoras y señores. Y más que perdón, para presentar esta extraordinaria artista que viene desde el Bronx, ahora reside en la iglesia y también en Nueva York. Con ustedes y para ustedes, fuerte el aplauso, que retombe este escenario, que se escuche, que se escuche la canción, porque el día de hoy, aquí, en Noches de la Mañana, en Estrellas de la Mañana, presentamos nada más y nada menos que a la diva del Bronx, J... L... L... ¡Viva! 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 Let me introduce you to my party people In the club ¡Gracias! 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 ¡Venga, venga, venga por acá! ¡Venga por acá! ¡Vengan chicas a felicitar a J-Lo! ¡Estraordinario! ¡Vaaa! ¡Vaaa! ¡Está cansada! ¡Venga por acá! ¡ slot! ¡Aquí te ha pasado todo el despliegue! ¡Toda la capacidad! ¡Que venga todos chicos! ¡Venga por acá! ¡Venga por acá todos! ¡Venga! ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, sí, tiene, a ver, tome aire, tome aire, respire. Estuvimos espectaculares, me dijimos esto mismo. Primero quiero agradecerle a la producción por confeitas, locuras, que estén haciendo, te propongo, es nada más, nada menos que para divertirte aquí, mamita, en casa, dejarte esta sonrisa, agradecerte a la coreógrafa Karen por... ¡Bravo! ¡Ven, dale, vente! ¡Ven, dale! ¡Ven, dale, 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 dale! ¡Ven, dale, 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 dale! Se sacó el aire a cada uno, por favor, los bailarines. Gracias, J Balvin, gracias, gracias a la pirotecnia, también a Setafire, gracias por siempre estar con gente, a la casa que hago, perdón, perdón. A Patas Confecciones. ¡Ahhh! ¡Ven, se hace que tres trajes! Tres trajes, ¿no? Tres trajes, bueno. Oye, ¿cómo hiciste eso de sacártela? No, mira, no te voy a decir, chicas, la verdad es que están perfectas para desvestir. ¡Ven, todo muy bien! ¡Qué excelente! Adiós sobre todas las cosas porque me permite a mis 46 años seguir dando ruido y disfrutando lo que más amo que es mi profesión. Así que gracias, estoy feliz. ¡Aplausos! 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 Estas muñecas, estas muñecas, bueno, ustedes ya son más bailarinas, pero quiero decir oficialmente que Charlie hace su debut como artista de la canción. ¡Aplausos! 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 Y no te ponías no 10 y no te ponías 100. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias, Gerson, gracias, Héctor, por esta hermosa colaboración de hacerme tan bonita, mi Mari, por las extensiones. Bueno, a tanta gente, a ustedes, chicos, por la paciencia. Sobre todo, ¿no? Oye, escúchame, y bien, estás hasta toda bronceada, es fantástico. Te felicito, Gavion, así. Vamos de inmediato, en esta oportunidad. A ver, denle agua, denle agua, ahí, sí, ahí está. Ah, Yelo, es completa, Yelo. Vamos de inmediato entonces con Mayensi en esta ocasión. Estuvo extraordinario, pero obviamente los que saben Se rasca la nuca, me pone nerviosa Se rasca la nuca, a ver Mayensi ¿Qué significa ser rascada de nuca? ¿Te gustó o no te gustó? Vamos ¿Cómo es que sabían hacer Algunos por ahí personajes que hacían Como que si se rasca por aquí le gustaba Luis Tipán, Luis Tipán Mayensi Tipán Bueno, nada, mi Gaby querida Primero que nada decirte felicidades Que Dios te bendiga Que tengas un feliz día de las madres Por ser una mujer emprendedora Trabajadora con tus niñas Más que nada porque has dejado de hacer Muchas cosas para ser madre Así que esto también Implica mucho en la televisión Ser un referente como madre No todo el mundo lo ve igual Pero yo sí lo veo diferente Y de verdad te deseo lo mejor del mundo Y todas las bendiciones Pero al César lo que es del César Claro, ya te fue adobando Niña, yo no imaginaba Que te ibas a sacar la ropa Yo no imaginaba Que te ibas a sacar esa ropa negra Sí, se sacó Oye, estas niñas te desvistieron En cuestión de segundos Lo practicamos una y mil veces Pero llegamos al tiempo Que es lo importante Sí, no, no, no Súper bonito Bueno, quizá el papel picado Hubiese ocasionado un pequeño accidente Con cualquiera de ustedes Quizás ese pedacito no lo midieron La bebé Yo estaba así Dije, ¿qué tal yo la bebé? Dios mío Porque, ah, patinó Pero oye, qué linda Nunca paró Ella siguió Se acomodó Siguió el ritmo Bueno, pues cositas pequeñas por ahí Pero no Súper bonito Yo creo que la gente en casa Se divirtió Es lo más importante Muy bien, su carita Su carita Su carita Mi carita Lo dice todo Por arriba Por el aplauso Pulgar arriba entonces Muy bien Déjame decirte que vas ganando J-Lo Ah, pues no hay nadie más Pues No deja que aparezcan ustedes Yo creo que ustedes tienen los suyos Lo veo muy complejo Muy complicado Sin embargo Vamos a escuchar entonces Acá El resultado Vamos a ver cuál es En esta oportunidad La respuesta de Freddy Rebaeneira Que ha venido afilado Dice con ese machete Doble machete No me imaginé No me imaginé Ver un trabajo Tan bien hecho Súper profesional Claro Obviamente se nota Que has tenido Pues una preparación Bastante ardua Los chicos se lucieron Sí En los cambios de vestuario Todo estuvo perfecto Y además Lleno de emociones Sí Te cuento que se me salieron Las lágrimas Cuando vi a tu niño Ay Ven Charlotte Ven acá Es emocionante Esa parte emocional Charlotte está charlando La fotografía tuvo de todo Tuvo cambios de vestuario Tuvo cambios de ritmo Y además Pues la presentación De tu hija De tu hermosa hija Que veo que es muy muy talentosa Yo te felicito Por ese trabajo maravilloso Que haces con el día de hoy Gracias Gracias maestro Para mí es un honor Tenerte aquí A los dos Tenerlos nuevamente aquí Volvernos a reencontrar Este mundo de la televisión Es una cajita de sorpresas Y vamos y venimos Como la marea Pero lo importante Es siempre guardar buenos recuerdos Y yo los guardo de ustedes ¿Qué tú crees Que fue lo mejor De esta presentación Lo más tope Porque todo está completo ¿Pero qué tú crees Que hice Sabes que esto fue lo mejor Lo que me sacó las lágrimas Fue cuando entró Charlotte Ah Charlotte ¿Qué te parece Tu primera actuación Chalucita ¿Cómo te sentiste El día de hoy? Bien Eres una estrella Enorme a todas las madres El Ecuador Y a mi madre Que está en el cielo Un año más sin ella Pero sin embargo Cada vez que yo me presento Cada vez que yo Entrego lo que hay Dentro de mi corazón Sé que está la luz Irradiando Lo que siempre me enseñó Las amo Y que viva el día de las madres Que viva el día de las madres Y que viva J-Lo A ver Tengo un pocasito Ahí pariéndonos con la nena Un pocasito Póngala ahí Tac Tac Súbale 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 Y con esta Esté rito Con esta ocasión Nos vamos Con Isaacsito Y J-Lo Gracias Durado Chicos Vamos Ahora